Descubre cómo el monstruo del espagueti volador revolucionó la creencia y la ciencia. Descubre la religión que cocina creencias al dente, el pastafarianismo. En este credo, el universo no fue creado por una entidad omnisciente, sino por un monstruo de espagueti volador. Esta singular cosmogonía propone una visión del mundo tan peculiar como hilarante, invitando a todos a replantearse los dogmas establecidos con un toque de humor. En un caldero cósmico de fe y fideos, el pastafarianismo emerge como una parodia con propósito. No solo busca entretener, sino también cuestionar las narrativas tradicionales de la creación y las prácticas religiosas, mezclando la sátira con una profunda reflexión sobre la fe y la tolerancia. ¿Cansado de las viejas recetas religiosas? El pastafarianismo ofrece una alternativa fresca y sazonada con humor. Aquí, la creación del universo se sirve con salsa y un toque de irreverencia, proporcionando una perspectiva novedosa sobre la espiritualidad y la devoción. El pastafarianismo presenta un punto de encuentro inusitado entre el creacionismo y la evolución, todo en un plato de pasta cósmica. Esta religión propone una tercera vía, donde las teorías científicas y las creencias religiosas coexisten bajo el manto de la parodia y el entendimiento mutuo. Explora el pastafarianismo, una receta para la libertad religiosa sazonada con sátira y espaguetis voladores. Es un movimiento que, a través del humor y la crítica, invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto en el ámbito de las creencias personales. En el caldo cósmico de fe y fideos, el pastafarianismo está remezclando la religión. Este movimiento utiliza el humor para abordar temas serios, creando un espacio donde la ciencia y la fe pueden coexistir. La cocina cósmica del pastafarianismo invita a reflexionar sobre nuestra forma de adorar. ¿Por qué limitarse a iglesias tradicionales cuando se puede encontrar espiritualidad en el acto de cocinar y compartir? Al sumergir el tenedor en el universo del pastafarianismo, los seguidores elevan su espíritu al dente. Es una forma única de buscar lo divino, encontrando sagrado en el placer de la comida. El colador en la cabeza, más que un accesorio de moda, se convierte en un símbolo de fe para los pastafarianos. Representa la libertad de creer y la importancia de filtrar las ideas. Entre la parodia y la piedad, el pastafarianismo desafía el statu quo religioso. No se trata solo de criticar, sino de proponer un enfoque más inclusivo y humorístico hacia la espiritualidad. El pastafarianismo introduce una propuesta única ante el eterno debate entre creacionismo y evolución, la existencia de una pasta omnipresente. Esta corriente sugiere que un monstruo de espagueti volador sería el creador del universo, ofreciendo una tercera vía llena de humor y carbohidratos. Este movimiento va más allá de ser una simple broma. Al plantear la pasta como elemento central de la creación, el pastafarianismo invita a reflexionar sobre la diversidad de creencias en nuestra sociedad, promoviendo un diálogo inclusivo y respetuoso sobre la fe y la ciencia. Adentrarse en el pastafarianismo es explorar un plato rebosante de controversia y crítica hacia las narrativas tradicionales. Sin embargo, esta religión también está sazonada con una dosis generosa de carbohidratos divinos, proponiendo que la espiritualidad puede ser tan variada como los sabores de la pasta. La figura del monstruo de espagueti volador desafía las concepciones convencionales de la divinidad, invitando a los seguidores a considerar el futuro de la fe desde una perspectiva fresca y al dente. Esta visión satírica ha atraído a muchos en busca de una espiritualidad menos dogmática y más abierta. El pastafarianismo no solo cuestiona las viejas creencias, sino que también las hierve en una olla de crítica y humor. La fe que se sirve mejor al dente es un recordatorio de que la religión también puede abordarse desde la alegría y la libertad de pensamiento, con un código de vestimenta que incluye coladores y oraciones dedicadas a las albóndigas. Un vuelo hacia la libertad religiosa con el monstruo de espagueti volador como piloto. Esta creencia, más allá de su evidente humor, subraya la importancia de la libertad en el espectro religioso. Al imaginar un universo creado por un ser tan inusual, el pastafarianismo invita a reflexionar sobre las convenciones y las estructuras tradicionales de la fe. Pastafarianismo, la respuesta satírica a la pregunta eterna de la creación. Con un enfoque único, esta, religión, utiliza el humor y la parodia para cuestionar narrativas creacionistas establecidas, promoviendo un diálogo crítico sobre las creencias y cómo estas se forman y perpetúan en nuestras sociedades. ¿Dios es un monstruo de espagueti? Sumérgete en la sopa de creencias del pastafarianismo. Esta pregunta, aunque parezca broma, desafía las percepciones tradicionales de divinidad y abre camino a una exploración más libre y personal de la fe. El pastafarianismo, una mezcla única de ciencia, sátira y salsa marinara. Al entrelazar elementos científicos con un tono humorístico, esta creencia ofrece una perspectiva fresca y desenfadada sobre debates serios, como la evolución versus el creacionismo. Desde la crítica al creacionismo hasta la defensa de la evolución, el pastafarianismo, una religión al dente. Este movimiento va más allá de la mera burla, se posiciona firmemente en la discusión científica, promoviendo la educación y el pensamiento crítico como bases para entender nuestro mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!